Con un método especial que muestra en sus charlas, con 17 años comenzó a dar charlas a un grupo en la iglesia e inició una organización sin ánimo de lucro, el cual hoy día lo ha hecho famoso y conocido, reconocido por todo el mundo, ¿no es cierto? Así es. ¿Pato, qué querías decir tú? Sí, quiero saludarlo, estamos muy contentos de tenerlo en nuestro país. Anik, eres realmente muy bienvenido por estas charlas motivacionales que durante más de 7 años has recorrido el mundo entero, no solamente dando esta esperanza de poder hacer cosas, sino que también sabemos de tu fe en Dios y eso es lo que nos llena de mucha alegría a más de 3 millones de habitantes de este país. Así que te damos muchas bienvenidas y muchas bendiciones para Anik. Fue un tipo muy carismático que más ratito va a estar conversando con nosotros acá. Les recordamos que además va a ser una charla motivacional masiva. Ya les vamos a contar dónde, TVN es sponsor de su venido. Es este sábado el Movistar Arena, claro. A las 20 horas, sí. Este sábado a las 8 de la noche el Movistar Arena, así que ahí va a estar. Yo no sé si nos puedes contar, Anik, un poquito así adelantarnos en qué va a consistir esta reunión masiva con los chilenos. No, no, la pregunta muy breve de Anik, si nos puedes adelantar cuál es el espíritu, cuál es el centro de la conversación que vas a tener con los chilenos mañana en la noche. Quiero a todos que saben que no hay limites respecto a lo que podemos hacer cuando estamos con Dios. Lo tomamos un día a la vez y que puedes tener no brazos, no brazos, pero todavía tienes todo. Ahí está la traductora, si puede traducir. Quiero decirles que para esta vida no hay límites y quiero mostrarles que para vivir la vida no hay que tener problemas mentales, hay que seguir adelante y en eso se enfocan mucho, en la que en la vida los límites no existen. Así es, bueno, el gran lema, ¿no es cierto?, de Anik, es no poner límites a la vida. Vamos a estar conversando contigo Anik, te esperamos aquí en el estudio, pero ya es hora de noticias, son las 10 de la mañana prácticamente, Mauricio Bustamante, a ver si estás por ahí. Sí, aquí estamos, además a este tremendo ejemplo de superación. Pero ya son casi las 10, vamos Felipe, a las noticias. Quiero estar conversando con Anik un ratito. Este es su libro, Una Vida Sin Límites, que es como el lema un poco que nos has invitado a conocer. Sin piernas dice tu lema, sin brazos y sin límites también. Quiero que todos sepan que hay esperanza hasta que te rindes en la vida. Y no estoy diciendo que entiendo el dolor de toda la gente. Pero creo que el mayor dolor es sentirnos solos. Y quiero que la gente sepa que con actitud y fe pueden sobrepasar los problemas de la vida. Nick, el problema que tienes fue un problema de medicación a tu madre cuando te estaba esperando, producto de un accidente. ¿Qué pasó? Sí, los doctores no saben por qué nací así. Los doctores no saben por qué nací así. Pero bueno, Dios no es. Pero sabemos que Dios sí lo sabe. Dios en buena. Dios en buena. Pero mi mamá y mi papá siempre me quisieron. Y creyeron que yo podía ir a un colegio normal. Y fui la primera persona discapacitada de ir a una escuela normal en mi país. De darse un gran apoyo porque imaginamos que para poder enfrentar la vida, obviamente, con este tipo de discapacidad, tus padres deben haber sido un pilar muy importante en tu vida. Fue súper importante porque cuando era niño, la gente se reía de mí, me molestaba y los niños también me hacían bullying. So it's very difficult when you have questions and no answers. And my brother and my sister were born with arms and legs. Y es muy difícil cuando tú tienes preguntas sin respuestas porque mi hermano y mi hermana nacieron con brazos y piernas. Entonces siempre preguntábamos por qué yo. Pero no se rindan. Estamos por una razón. No eres un error. ¿Y cómo fuiste descubriendo el porqué? Primero quiero decirles cómo era yo antes de saber el porqué. A los ocho años le dije a mi mamá que quería suicidarme. Estaba deprimido. And I didn't know how to get out of it. Y no sabía cómo salir de eso. So at age ten I tried to kill myself. Y a los diez traté de matarme, de suicidarme. In a bathtub I tried to drown. En una tina traté de ahogarme. And one thought saved me. Y un pensamiento me salvó. Because of the love that my parents had for me, I realized that if I went through it to suicide, they would miss me. Pensé, con el amor que tienen mis padres por mí, si yo me suicido, ellos van a echarme de menos. They probably blamed themselves. Y probablemente se culparían a sí mismos. And I didn't want to do that to them. Y no quería hacerles eso. So I decided to stay. And when you decide to stay, you never know what's around the corner until you go around the corner. And when you can't walk around the corner, God carries you around the corner. Y cuando tú vas por la esquina, Dios te puede tomar en brazos y llevarte y atravesarlo. So at fifteen, a los quince, I saw in the Bible, a man was blind. Que un hombre estaba ciego. Y Jesús le dijo que todavía tenía un buen plan para él. Y Jesús le dijo que todavía tenía un buen plan para él. Y yo dije, ok. Y yo dije, ok. Heal my heart. Jura mi corazón. Porque es más que brazos y piernas. Quiero paz. Y eso fue lo que pasó a mis quince años. Y me volví un orador motivacional a los diecinueve. ¿Y cómo empiezas a relacionarte, Nick, por ejemplo, a los quince años, una edad en que nos gusta una niña en el colegio, queremos salir con alguien? ¿Cómo empiezas a enfrentar lo cotidiano de un chico de esa edad? Mis padres me dieron una buena perspectiva de saber que, Nick, lo que tienes que hacer es sonreír y hablar con las personas y te verás como ellos. Mis padres me dieron una buena perspectiva de que, Nick, tú tienes que hablar a la gente y sonreírles y así van a suceder las cosas. Toda la gente tiene valor, incluso las personas que tienen problemas mentales y los papás que te apoyan. Y la verdad, el valor de las personas no tiene que ver con cómo se ven o qué es lo que hacen. Y todos los chicos y adolescentes, años por ahí, quisieran ser otra persona. Yo deseo esto, deseo esto otro. Pero el secreto está en estar contento contigo mismo, estar agradecido. Siempre es fácil apuntar a una persona y culparla. Es fácil decir, tenemos que arreglar esto. Pero todo lo que hagas, hazlo con amor. Y vas a ver que hay un propósito mayor. ¿Qué pasa? Bueno, nos motiva mucho, obviamente, a escucharte y nos estamos muy contentos de que estés acá. ¿Qué pasa cuando empiezas a ver que la gente que te rodea, que quizás tiene todas sus capacidades para poder desenvolverse bien en la vida, se queja de la vida, se queja quizás de cosas simples? ¿Qué te pasa a ti? Tienes una opción, estar enojado por lo que no tienes o estar agradecido por lo que tienes. Deja de quejarte. Y ser feliz con lo que tienes. He visto millones de billonarios que son menos felices que un huérfano. ¿Ustedes están con problemas de que cuesta ir a la universidad? Thank God you can go to a university. Pédele a Dios que puedas ir a una universidad. No hay que estar enojado. Presentar tu requerimiento al gobierno. Pero estamos juntos en esto. Para el futuro de la nación. Cuando hablamos con gente que tiene problemas de discapacidad alrededor del mundo. El gobierno no puede cambiar todo. El dinero tampoco puede cambiar todo. Las sillas de ruedas gratis tampoco pueden cambiar todo. Pero juntos podemos hacer una diferencia. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Tenemos que amarnos juntamente. Trabajar juntos. Encourage each other. Animarnos. No hablar mal de la gente. Veíamos algunas imágenes tuyas, Nick. Cuando eras pequeñito usabas prótesis. ¿Hoy día no usas prótesis? No, no. Sí, cuando yo era seis años, no hoy día. No ahora, pero cuando yo era seis años. No ahora, pero cuando tenía seis años. We tried to do it. Intentamos hacerlo. Pero eran muy pesadas. And even with a little bit of weight on my back. Y con un poquito de peso en mi espalda. Today it hurts my back. Me duele la espalda, baby. So I already learned at six years old how to write with my foot. Pero a los seis años empecé, aprendí cómo escribir con mi pie. Swim, golf, fish. Nadar, jugar golf, pescar. And prótesis actually held me, restricted me. Y las prótesis me restringían. Perdón, pero ¿cómo toma un palo de golf? How do you take a golf? Yeah, I get the club, a putter. Surfing también. Sí, surfing as well. Lo vemos surfeando también en su libro. Sí, sí, sí. En el libro está muy entretenido porque aparecen muchas fotos, obviamente, de las cosas que hace Nick y cómo se desenvuelve con total normalidad. Y tiene mucha razón. Nosotros quizás los seres humanos tenemos todos nuestras capacidades. Muchos de nosotros tenemos. Y andamos obviamente quejándonos de la nada. Acá vemos fotos preciosas también de su infancia. Un bebé exquisito. Mira por ahí. No sale tan baby. Ahí. I was, ooh, chocolate. Sí. Chocolate. Muy delicioso. Pero I hold the stick with my chin and my shoulder and it. Tomo el palo de golf con mi perilla en mi hombro y así golpeo. Sí. ¿Y qué otros deportes puedes realizar? I love soccer. Me encanta el fútbol. In fact, I see there's a fútbol here. Y veo que hay una pelota aquí. ¿Quieres jugar fútbol ahora? Yeah, why not? ¿Estás desafiando Felipe? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Estás desafiando Felipe? Sí. ¿Por qué no estoy desafiando? No estoy desafiando. Me parece todo tuyo. Tienes que parar allá, ¿sí, Felipe? ¿Qué tengo que hacer yo con la pelota? Espera, first, give her the ball for a second. And put it here. All right, and I'm going to... Actually, wait one second, wait one second. Take this, take that. Change my mind. Cambié de opinión. Okay, you ready? I'll give you the ball. Actually, I'll kick it to you first. Él te la va a disparar primero a ti, Felipe. Ready? Muy bien. Muy bien. En la cabecita. En la cabeza. Muy bien. ¡Uy! ¡Te lo buscas! Bravo. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Ahora está, toma. ¿Otra? Otra, 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 otra. Otra. ¿Otra? ¿Otra, otra, otra, otra? Okay, let's play. Okay. Vamos a jugar nosotros. ¿Cabecita? Yeah. Okay. I'm not really good for a play. It's okay, we'll try. Ready? Hey! Let's play, good. It's really good. Thank you very much. Thank you. Thank you. ¿Quién te enseñó todo esto? ¿Quién te enseñó todo esto? ¿Quién te enseñó todo esto? You know, my parents always taught me one thing. I siempre me dijeron algo. Please, Gaby. That you don't know what you can achieve until you try it. Que no sabes lo que puedes lograr hasta que lo intentas. Many people have no courage to try new things. Mucha gente no tiene el coraje para tratar cosas nuevas. Because of fear. Por miedo. What if I fail? ¿Qué pasa si fallo? What do people think? ¿Qué pensaría la gente? But you gotta try. Pero hay que intentarlo. When you fail. Cuando te equivocas. You're not a failure. No eres una falla. You try again. You try again. Thomas Edison. Thomas Edison. He invented the light bulb. El que inventó la ampolleta. He failed 9,999 times. Falló 99,000 veces. And he said, now I know 9,999 ways in how not to make a light bulb. Y ahora sé 9,999 veces de cómo no hacer una ampolleta. It's all about the heart. Todo tiene que ver con tu corazón. I want to tell you something. I'm rich. Very rich. Because I have peace. And I know who I am. And I know who I am. And I take one step at a time. And I know that God is by my side. Y sé que Dios está conmigo. Sí. Nick, ¿qué edad tienes tú? How old are you? 28. 28. ¿Y tienes perspectivas de formar familia, tener hijos? Having family, having kids. Sí. I've got some exciting news. I just got engaged. Sí, tengo una buena noticia. Recién me comprometí. And we're going to get married in February. Y nos vamos a casar en February. Lord willing. You're going to invite us? ¿Ah? ¿No se los va a invitar? ¿El patrimonio va a ser en Australia? California. I live in California. Ah, ¿y en California? Ah, ¿se va a casar en California? Sí. Sí, sí. Nice. ¿Y pretende tener familia, hijos? ¿Te gustan los niños? Sí, sí, sí. If God allows, yeah. Si Dios lo permite, sí. We'd like four kids. ¿Nos gustaría cuatro niños? Yeah. But not straight away. Pero no te gustan los niños. I'm learning so much Spanish. Estoy trabajando en mi escuela. Because of her. Por ella. Mira, ahí tenemos una foto en pantalla. Oh, you got it. Beautiful. Es preciosa. Oh, muy preciosa. Mi vida, mi reina, mi todo. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué su nombre? Hanae. ¿No está viendo? Japones. ¿Sí? ¿Es she watching us right now? No, I don't think so. She's at school right now. Está en la universidad. ¿Pero está en México, no está en Chile acá? ¿Es en México o en Chile? Oh, sorry. Chile es en la universidad. No, she's not. She lives in America, but she's mexicana. ¿Cómo se conocieron? ¿Queremos saber más? No. That's for next time. No. That's in my next book. En mi próxima libro. First get this book. No, no, no. But we met at a speaking engagement. Nos vimos, nos conocimos en una charla. When we saw each other. Cuando nos vimos. I'm an eyes person. I'm not. I look at eyes. Ay, ay, eres una persona de... Ojos, ojos. De mirar a los ojos. And I could see that she was a servant heart, you know, beautiful inside and out. Y ahí puede ver que ella es hermosa por dentro y por fuera cuando la vi. We met about 18 months ago. Y nos conocimos hace 18 meses. Oye, mañana, perdón, Karola, mañana hay una reunión muy bonita que vas a tener. Mañana sábado, ¿no? Mañana 3 de diciembre. Para mí, cuando tenía 19 años, me invitaron a hablar. Cuando tenía 19 años, me invitaron a hablar. Y estaba muy nervioso. Y estaba muy nervioso. Me sudaban las palmas. Y me irritaban las rodillas. Y en 3 minutos, la mitad de las chicas en el lugar estaban llorando. Y una chica en el medio de la habitación empezó a sollozar. Y dijo, disculpa que te interrumpa, ¿puedo subir a darte un abrazo? Y en frente de todo el mundo, ya vino hacia mí y le orasó. Y se rispió en mi ear. Gracias, gracias, gracias por tu amor para mí. Sí, es más grande. but no one's ever told me that I'm beautiful the way that I am she said and it changed her life and it changed my life because you can't go to a store and buy hope now I could be a message of hope and the greatest purpose of all is knowing God and loving everyone for me to be here in Chile this is my second time here I was here when you had the miners and I know that every nation faces problems no matter what it is I was just in Panama I'm going to Brazil I've spoken to 42 countries seven presidents everybody has problems we all need inspiration so it'll be a night of inspiration so it'll be a night of inspiration to dream big and never give up and never give up what's wonderful Pato you want to ask something yes yes a 17 years you started in your church in Australia a dar predicaciones me imagino yo quisiera preguntarte como se puede conocer a Dios how can you know God how can you know God see you know to believe in a God that you cannot see that requires faith para creer en un Dios que no ves requiere fe and it's hard to believe that he has a perfect plan y es difícil creer que tiene un plan perfecto but this he didn't give me this in pain he didn't give me this pain pain sickness and disease disease and death came from Satan that's in the Bible but Jesus did something that no one else did every good teacher said I know a good way to live I know how to get to heaven Jesus says I am the way to heaven and he raised himself from the dead another secret I'm greedy you want to know why because 90 years on this earth is not enough I want to live forever in heaven and there's one thing better than going to heaven right now is to encourage one other person to come with us that's why I have strength I have a pair of shoes in my closet because I've seen miracles but there's no greater miracle than to see someone come to a great purpose in God so pray for faith and God will heal you and God will heal you and God will heal you one day at a time one day at a time one day at a time and a story with God there's a story with God there's people who are agnostic in it but I'm going to tell you something but I'm going to tell you something guess what I just released my first music video I'm a singer it's on YouTube it's what? are you going to sing oh no it's a song that my friend wrote and I sang it and I just released it last week we have 24,000 views and if you go to YouTube I'm sorry I don't sing in Spanish yet but if you want me to I will but check it out it's called if you YouTube Nick Vujicic something more do it now if you're in front of a community we're looking for it right now are you serious? in serious? no 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 Nick Vujicic I can type 43 words in a normal computer see see and I have two toes so I can do the P sign P so I can do the P sign P P P P but we like that so that but with the with the ghostwriter I had I had I was dictating because I can think better when I tell someone something instead of writing you know typing Yo le dicto a una persona que tipea porque puedo pensar mejor cuando yo estoy dictando en vez de estar tipeando. Yo fui a la universidad y tengo dos profesiones en finanzas y en contabilidad. Oye, quiero mostrarnos algunas fotos a ver si... ¿Quién me puede hacer los primerísimos planos acá? Ahí, ahí las dos. ¿Usted ya? Mira ahí. Aquí el hombre está tomando clases de buceo, ni más ni menos. Aquí está con la hermana, Patricio. Ya le dije a Nick que está corriendo peligro de la hermana. Cuidado, Nick. Cuidado con Felipe. Oye, y este me imagino, Nick, que es un carrito que usas en lo cotidiano para transportarte. Sí, sí. I had one at two and a half years old. Tuve uno cuando tenía dos años y medio. And it helped me to get around. Me ayudaba a moverme por... So, it's a custom design. Y este lo manejas con el pie. 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 You drive that with your... Sí, with my foot. And the seat goes down to the floor so I can walk around, get in the chair and get up. Sí, lo manejo con mi pie. Y la silla puede bajarse también para que yo pueda saltar el camino. Oye, hablando un poco de eso, tú siempre hablas mucho en tus charlas motivacionales de no tener límites. Nosotros vemos que tú no tienes límites y lo dijiste en un momento, de siempre estarse probando todo el tiempo. ¿Qué le dirías a las personas que de repente sienten que su vida se estanca un poco? Cuando digo que la vida no tiene límites, No estoy diciendo que todo es posible. Pero no hay límites para mi felicidad, y mi fortaleza, y mi paz, sin importar las circunstancias en las que estoy. Voy a hacer lo mejor que puedo. Para hacer cualquier cosa que mi corazón quiera hacer. Y si tú quieres que suceda, va a suceder. Y si no, hay algo mejor. Eso es lo bonito de la vida. Si yo tuviera 90 años, no es lo que tienes al final de tu vida. Eso es el 5% de mi funeral. El 95% de mi funeral va a ser quién fue Nick y cómo amaba a la gente. Eso es lo que habla más de más. ¿Hablas un poco más quizás de la aceptación, quizás, entonces, que deberían tener las personas con sus vidas, con sus capacidades? ¿Dale otra vez? ¿Estás hablando de las circunstancias en tu vida? Sí, sí. Y, you know, it's so difficult for me to say everything's going to be okay. Es muy difícil para mí decir que todo va a estar bien. Because I don't know anybody's pain. Porque yo no sé el dolor del resto. But I hope they see my smile. Pero espero que ellos vean mi sonrisa. And they see my joy. Y vean mi felicidad. And they say, OK, if Nick without arms and legs is thankful, y si Nick sin brazos ni piernas está agradecido, then I'm going to be thankful for today, yo también voy a estar agradecido por el día de hoy, and I'm going to do my best today. Y voy a hacer lo mejor que puedo hoy día. That's the perspective we need. Esa es la perspectiva que necesitamos. And when you have that, it changes everything. Money, dinero, drugs, sex, alcohol, el alcohol, fame, la fama, fortune, la fortuna, position, la posición, it's nothing. It's all empty. You can have everything. Puedes tenerlo todo. But still have nothing on the inside. Y tener nada en el interior. And that's the difference. Esa es la diferencia. You've got to have this right attitude and faith in God. Tienes que tener una actitud correcta y la fe en Dios. Y también lo decías muy bien, el vivir día a día. Day by day. That's it. People ask my parents, how did you raise Nick Vujicic? La gente le pregunta a mis papás, how did you do it? They said one day at a time. And they said one day at a time. With Jesus Christ by their sign. With Jesus Christ by their sign. We have the video. We have the video. We have the video. Very good. Attention, attention. Attention. We're going to see it. Mariah, here we go. Arriba. Sometimes I get so tired Just trying to find a place to lay my head I look up to the sky I feel the warmest light Comfort me I've seen the great heights reminding me I'm alive I don't want to die I don't want to waste another day or night I know there's something more than what we're living for I see it in the stars I feel it on the shore. I know there's something I know there's something more I think we're all afraid That we might be alone Alone down here We all want to have some faith At least that's true in my case To just believe I've seen the great heights Reminding me I'm alive I don't want to die I don't want to waste another day or night I know there's something more The one we're living for I see it in the stars I feel it on the shore I know there's something This world may crumble Into the ocean It could all end tonight I undermine you And try to find you My only source of life When I was ten years old I tried to commit suicide I had lost my hope I tried to drown myself But I couldn't do it God had a plan for my life To give hope to other people Through my story I know there's something more I don't want to die I don't want to waste another day or night I know there's something more Than what we're living for I see it in the stars I feel it on the shore I know there's something more I don't want to die I don't want to waste another day or night I know there's something more I know there's something more Than what we're living for I see it in the stars I feel it on the shore I know there's something more I don't want to die I don't want to waste another day or night I know there's something more Than what we're living for Than what we're living for I see it in the stars I feel it on the shore I know there's something more I know there's something more I know there's something Toronto To be continued... No solamente canta muy bien, sino que la canción, la letra de la canción es preciosa y tiene mucho que ver con el mensaje que entrega, Nick. Gracias. Sí, sí. Al final del video dice que si no tienes un milagro, puedes ser un milagro para alguien. Sí, al final del video dice que si no tienes un milagro, puede ser un milagro para alguien más. So, my mission, through acting, through books, through speaking, through song, encourage people to not give up. So, if you have a Facebook page, find that video on YouTube and spread it to everybody. But if you're here in Santiago, you've got to come tomorrow night, get your tickets at Ticketmaster, busquen sus tickets en Ticketmaster. We want to see that stadium full. Queremos ver el estadio lleno. For people to be inspired. Para que la gente se inspire. Oye, tiembla Coldplay. Coldplay is shaking. Sonado, parecido. Oye, yo estoy seguro que fíjate que la gente que este ratito que hemos estado conversando nos va a dejar pensando, nos va a hacer vivir un fin de semana especial. No lo digo por cliché, no lo digo por estar cumpliendo contigo. Así que siento que la gente que te va a ir a escuchar mañana a la noche al Moistar Arena va a tener un fin de semana muy, pero muy especial. Te preguntaba acerca de tu cotidianidad, de cómo te manejas en tu casa, en tu cocina, si manejas un auto. Me encantaría que nos cuentes de eso, pero primero una pequeña pausa. Y ya seguimos con Nick, aquí en el Material de Chile. Buenos días a todos. Corte comercial. ¿Cómo es tu vida cotidiana? ¿Cómo te manejas con los artefactos domésticos? En las calles, no sé si manejas. Cuéntanos un poco. Yo vivo en California ahora, pero cuando era adolescente en Australia quería probarme que he podido hacer cosas. Hay muchos videos en YouTube. Y uno de los videos que hice fue, puedes ver me brushing mis ojos y todo eso. En uno de los videos que hice, me pueden ver lavándome los dientes, poniéndome la polera. Puedo hacer muchas cosas. Pero toma mucha energía y concentración. Y me toma mucha energía y concentración. Y así que prefiero enfocarme en una entrevista, en un set. Y ahora tengo, por la gracia de Dios, tres caretores que trabajan 10 días al mes. Y por la gracia de Dios, tengo a tres personas que me cuidan tres veces a la vez al mes. Así que mi amigo, Richie Pacheco. Mi amigo Richie Pacheco. Es un actor. Es un actor. Tiene gente que te asiste en distintas cosas. ¿Cuál es el obstáculo más grande que te has encontrado en tu vida? El más grande es recordar. Y esto es muy importante. Escuchen. El problema más grande que tuve en la vida es creer que yo hice algo sin Dios. Cuando haces algo y lo haces bien, el momento que tú piensas que no necesitas a Dios, ese es el peligro. ¿Sabes? We don't need to pray to brush my teeth. No necesito orar para lavarme los días. You brush your teeth. Tú te los lavas. To know, though, every day, para saber que todos los días, every breath, todo aliento, every moment, is His. Es de Él. To be thankful all the time to Him. El estar agradecido todo el tiempo de... I don't thank God enough. Yo no le agradezco lo suficiente a Dios. And I know... Y yo sé... That this strength... Que esta fuerza... People say, Wow, Nick, you're such an inspiration. La gente me dice, Oh, Nick, eres gran inspiración. I have ups and downs. Yo tengo altos y bajos. I cry. Yo lloro. I cried a lot in January this year. Yo lloré mucho en enero de este año. I went through a difficult time. Pasé por un momento difícil. And in my life... Y en mi vida... I have ups and downs. Tengo altos y bajos. I know He's there. Yo sé que Él está ahí. But still, He even confuses me still. Pero a veces todavía Él me confunde. At times. A veces. But He's perfect. Pero Él es perfecto. It's just... It's hard, though. Es difícil, igual. When things are not good. Cuando las cosas no están bien. But when you go through a valley... Pero cuando vas por un valle... Just remember... Recuerda... I'm going to learn something in this valley that I would not have otherwise learned. Yo voy a aprender algo en este valle que no hubiese aprendido de otra manera. And I am... Y yo soy... Who I am today... ...quien soy hoy en día... ...because of what I've been through. Por las cosas por las que he pasado. So take one step at a time. Así que hay que tomar un paso a la vez. Me llama la atención que... Nick, que hayas estudiado carreras relacionadas con la economía, con la finanza. Me hubiera imaginado algo más que con lo social, con la psicología, con la religión. I have a mathematical mind. Tengo una mente matemática. Because at school, I couldn't play soccer like everybody. Porque en el colegio no podía jugar fútbol como el resto. I couldn't compete. No podía competir. But what I could compete at... Pero con lo que podía competir... I did well at. Lo hice bien. So I exceeded in mathematics. Así que me iba muy bien en matemáticas. I love chess. Me encanta la gente. Computer games. Los juegos de computador. Nintendo 64. El Nintendo 64. That's what I used to play as a teenager. But in my life... Pero en mi vida... You know... Wait, I forgot your question now. Oh, accounting. Ahora sí. So I... Yeah, I... My dad was an accountant. Mi papá era un contador. My dad was in the stock market. Mi papá estaba también en la bolsa de valores. So he used to think, well, maybe you can start your own business and have people work for you. Y él pensó, bueno, quizás podríamos empezarte un negocio y tener gente que trabaje para ti. So that's why I did this. Y es por eso que lo hice. And by the grace of God... Pero por la gracia de Dios... I have a ministry... Ahora tengo un ministerio... Called Life Without Limbs... Que se llama... Vida sin... Sin brazos y... Y piernas. Sin brazos y piernas. Y... And it's a ministry where I go... And preach. Y es un ministerio con el que voy a predicar. And I asked Chile for one thing. Y le pedí a Chile una cosa. Your prayers. Sus oraciones. Because I just came from Panama. Porque acabo de llegar de Panama. I'm going to Brazil. Y voy a Brasil. And I want you to know... Y quiero que sepan... That it's on my heart... De que está en mi corazón... To possibly do a big tour... De hacer un big... Un gran tour... In South America... In Sudamérica... In the coming few years. Y volverían unos años. So thank you for your prayers... Así que gracias por sus oraciones... Thank you for your support... Gracias por su apoyo... And thank you for loving me... Y gracias por amarme... It's very, very rare in the world... Es muy raro en el mundo... To have this much time... Tener tanto tiempo... On live national TV... En televisión nacional... And God honors that... Y Dios va a honrar eso... God blesses you for that... Y Dios los bendiga por eso... May God bless TVN... Y que Dios bendiga a TVN... And your whole channel... Y todo su canal... And everybody who partners with you... Se han colapsado los teléfonos... Las redes sociales... Los Twitter... Absolutamente todo... Con gente que... Te está mandando cariño... Que está mandando buena energía... Y que está agradeciendo también... Este espacio... ¿No es cierto? Que es un remanso... En una vida un poco superficial... Y agitada que tenemos... Así que... Yo siento que estamos ya en la hora... Que te tienes que ir... Pero nos has dejado... Algo muy importante... En nuestro corazón... Así que te queremos agradecer... Muchísimo con este aplauso... De toda la gente... Que te haya bendecido... Muchas gracias... Muchísimas gracias... Gracias... Do you mind if I pray... No... For everybody here... Sí, por favor... Por supuesto... Todo tuyo... Ok... Por favor... Father God... We thank you for everybody here... Padre de Dios... Te agradecemos por todas las personas... Que están aquí... Bless this TV station... Bendice esta televisión... Bless... Every viewer... Bendice a cada persona... Que está viendo... Who's watching right now... En este momento que están viendo... Holy Spirit... Come down... And touch their hearts... Give them strength... Que le des fortaleza... Peace... And comfort... Y consuelo... To know that you love them... Para saber que tú les amas... You have a plan for them... And you'll always be with us... Y tú siempre vas a estar con nosotros... Bendice Chile... Bendice Chile... Bless any... Controversies... Bendice las controversias... Que están habiendo... Bendice las controversias... Bendice las controversias... Bendice el gobierno... Help them to make the right decision... Ayúdalos a tomar la decisión correcta... Ayúdalos a tomar la decisión correcta... And help us as a nation... Y ayúdalos como nación... To understand one thing... Para entender una cosa... And when we honor you... Que cuando te honramos a ti... You honor us... Tú no sonras a nosotros... We give you thanks... Te damos las gracias... Jesus... Jesús... You are the Savior... Tú eres el Salvador... Help us to have faith to believe in you... Ayúdanos a creer en ti... Tener fe en ti... In Jesus name we pray... En tu nombre es Jesús... Amén... 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 And I just want to challenge... Y quiero desafiar... Every church... A cada iglesia... In Chile... En Chile... Don't fight who's right and who's wrong... No peleen por quien tiene la razón... We don't work with them... We don't work with them... No trabajamos con ellos... Ni con estos otros... We need to love... Necesitamos amar... Love each other... Amarnos mutuamente... Love everyone... Amar a todos... And everyone in Chile... Y a todos en Chile... Who's ever been offended... By a church... Or... Never shown love... From a church... Que alguna vez hayan sido ofendidos por una iglesia... O que no hayan tenido el amor de esa iglesia... On behalf of them... Del lado de ellos... Y por ellos... I am sorry... Yo les digo que... Forgive us... Lo siento... Que nos perdones... And know that Nick Vujicic... Is not the best example at all... No es el mejor ejemplo de todos... Nor a church... Tampoco una iglesia... Pero Jesús lo es... I love you... Los amo... Just MD... Ha sido una maravilla conocernos... Gracias... 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 Aún quedan localidades... Se puede ir a Movistar Arena... A las 8... Y encontrarse con... Con este gran... Gran... Gran hombre... Nick Vujicic... Vamos rápidamente... Nuestro departamento de prensa... Mauricio Gustamante... Definitivamente una inspiración... Y solo una petición... Nick... Just a request... You have a website... Tienes un sitio en internet... And some people ask... For translation in Spanish... Por una traducción en español... Pide mucha gente... In your website... Tienes un sitio en internet... We have a website... Called LifeWithoutLimbs.org... ¿Es en inglés? Tenemos un website... Que se llama... LifeWithoutLimbs.org... Pero... At the very top of the page... If you click on the flag... En la parte de arriba de la página... Si tú le haces un click en la bandera... There's a Spanish translation... Hay una traducción en español... And... There should be... Debería haber... A Nick en Español... Like... No España... But Español... A Facebook... Debería haber un Nick... En Facebook... En Español... So if you speak English... Así que si hablan inglés... Go to... Facebook.com... Slash... NickBujicFans... Vayan a... Facebook.com... Guión... NickBujicFans... Si... If it's in Spanish... Y si está en Español... I have no idea... No tengo idea... But find me... Pero busquenme... And I will find those people... Who control that page... Y yo voy a buscar a la gente... Que controla esa página... And we will mirror... What I do on Facebook... In English... We'll do in Spanish... Y lo que yo hago... En Facebook en inglés... Lo vamos a hacer en Español... I love you... Lo amo... And... Did anybody like the song? ¿Alguien le gustó la canción? ¡Sí! It's... You can actually... Purchase the song... On iTunes... And if... Many people like the song... I'll even do a Spanish version... Muy bien... Lo pueden comprar en iTunes... Y si no voy a hacer... La versión en Español... Si a muchos les gusta... Gracias... Gracias Nick... Adelante Mauricio... Vamos a las news... A las noticias... Muy bien... Vamos de inmediato a revisar lo más importante que ha ocurrido a esta hora... Expectación existe en el edificio de la Dirección General de Carabineros... Por la respuesta que debe entregar hoy el General Gordon al Ministro del Interior... Tras denunciarse una supuesta alteración de un parte policial de su hijo... El informe lo tenemos con Jorge Pino... Jorge... Estamos hablando un poco de las características de los aviones... Que van a estar trabajando ya esta noche para tratar de encontrar a las personas... ¿Pueden estar cuántas horas sobrevolando el lugar? ¿Pueden estar...? Bueno... Estos aviones... ¿Se puede trabajar toda la noche buscando...? Sí... A ver... Estos aviones... Por ejemplo... El CASA... El CASA 235... Que es como el hermano mayor del avión que está sinestrado... Que el avión que está sinestrado... Desaparecido... Ese es un avión de la Armada... Y tengo entendido... Es un avión especialmente equipado para patrullaje marítimo... Vale decir... Debe tener una gran autonomía de vuelo... Porque recordemos que tenemos 200 millas... ¿No es cierto? Por lo tanto... Es un avión que tiene que... Que tener una gran capacidad de... Estimo yo de combustible... Lo que permite estar muchas horas... Ahora... Es muy tranquilizador una cosa que... Que tú comentaste hace un minuto... Que van comandos... Para gente entrenada... Justamente usos tácticos me imagino... Porque el avión... Patrulla por arriba... Pero después hay que llegar abajo... A dar la... 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 Y por ende... Ese es el soporte importantísimo... Que podría... Habría que hablar a los sobrevivientes... Digamos... Julio Subercasó... Presidente de la Federación Aérea de Chile... Te agradezco muchísimo... Que hayas venido... A aportar con... Con tu conocimiento... Sobre la isla de Juan Fernández... Y también sobre... Sobre los aviones... Que... Que están involucrados... En... En esta... Lamentable... Situación de... De la desaparición de este... De este avión de la FAT... En las cercanías de la isla de Juan Fernández... Es lamentable... Pero hay que tener fe... Yo creo que hay elementos... Objetivos como para que... Esa fe... Tiene una base... Digamos... Así esperamos... Muchas gracias Julio... Gracias a ustedes... Buenas noches... Damos pase ahora... A las informaciones... Junto a Juan José Lavín... De 24 horas central... Bueno iniciamos este informativo... Buenas noches... Con una noticia... Que aún está en desarrollo... No es verdad... A las 17.48 horas... De esta tarde... El avión Casa 212... De la FAT... Que viajaba a Juan Fernández... Perdió contacto... Con la isla... Situación... Que se mantiene... Hasta ahora... Así es... En la nave... Como le hemos estado informando... Durante la tarde... Viajaba un equipo... Del programa Buenos Días a Todos... De nuestro canal... Encabezado por su conductor... Felipe Camiruaga... El periodista Roberto Bruse... La subeditora periodística... Silvia Slayer... El camarógrafo... Rodrigo Cabezón... Y la productora... Carolina Gatita... Así es... Todos ellos participarían... En una actividad... Del programa Desafío... Levantemos Chile... Por ello... También viajaba en el avión... El empresario Felipe Cubillos... Además de otras personas... Que suman... En total... Aparentemente... Hasta ahora... 22 pasajeros... El avión intentó aterrizar... Dos veces... Pero no logró su objetivo... Después se perdió... Todo contacto con él... Por vía aérea... Y también por vía marítima... Se inició inmediatamente la búsqueda... Pero hasta ahora... No se conocen resultados concretos... Una noticia que ha provocado... Muchísimo impacto... Que se mantiene en desarrollo... Por ahora... Vamos a tomar contacto con... Amaro... Amaro Gómez Pablo... Está en el grupo 10... De la FACH... Para conocer los antecedentes... Que se manejan a esta hora... En ese lugar... Amaro... ¿Qué tal? Así es... Muy buenas noches... Juan José Consuelo... La información dolorosa... La información también... Muy dispersa... Fragmentaria... Pero lo que podemos recabar... Por ahora... Verdad... Es que efectivamente... Desde estas instalaciones... A eso de las 2 de la tarde... Despega el caza... Un avión... De transporte ligero... Aproximadamente... Tres horas de vuelo... Rumbo a Juan Fernández... En el marco de la campaña... Levantemos Chile... Con 5 integrantes... Ustedes ya entregaron la nómina... De quienes se encuentran a bordo... Felipe Cubillos... Y otros integrantes también... Tiene serias dificultades... Según testigos presenciales... Con quienes pudimos hablar... De la isla... Serias dificultades... En el marco del aterrizaje allí... Cuando a las 17.40... Se pierde el último contacto... Intenta dos veces aterrizar en la pista... Para quienes hemos estado allí... Les puedo relatar... Que la pista es una pista... Bastante estrecha... Muy dificultoso... Porque hay fuertes vientos... La maniobra es difícil además... Porque tiene el añadido... De que... En el caso... Verdad... Del avión... Y en general... Los aviones que llegan a la isla... No tienen autonomía... En términos de combustible... Para poder volver... En caso de problemas... A Santiago... De ahí la enorme dificultad... Una nave... Que según entendemos... Será comandada... Por una mujer... Y que se pierde de vista... Apenas hace ese segundo intento de maniobra... Cuando desaparece... En lo que es... Un acantilado que hay al final de esa pista... Se pierde el rastro... Lo que está aconteciendo aquí en estos momentos... Estamos esperando en cualquier momento... Que se aproxime el ministro de defensa... Para darnos más antecedentes... Como ustedes señalaban... Ha despegado de aquí un Hércules... Con un equipo también nuestro... De prensa... De TVN... Gonzalo Ramírez... Amigo entrañable de Felipe... Se encuentra en ese avión... También nuestro compañero... Mauricio Bustamante... También Juan Carlos Muñoz... Camarógrafo... Y Carlos Chávez... Están con paracaidistas... Que van a hacer... Una maniobra... En el marco de... Lo que es una... Una muy difícil tarea de rescate... Estamos hablando de que... Es oscuro... Hay vientos noreste... En estos momentos en la isla también... Los paracaidistas van a tratar... De hacer una suerte de prospección... Alrededor... Verdad... De la isla... Para ver... Qué pueden básicamente realizar... Ahora... Dentro de la isla... Hay una capitanía... Allí se encuentra... Verdad... Un barco... Que puede también... Prestar servicios... Está también el barco de aprovisionamiento... El barco Antonio... Que cuenta con buena iluminación... Focos... Etcétera... Para poder dar soporte... A cualquier operación de rescate... Marítima... Ya no solamente aérea... Hay dos Zodiacs también... Una de la CONAF... Hay otra Zodiac... Que pertenece a la propia Armada... Pero se nos ha dicho... Que las condiciones son... Sumamente precarias... Vamos de inmediato... También a... A escuchar las declaraciones... De nuestro director ejecutivo... De Mauro Valdés... Escuchemos... Efectivamente... En este avión... Viajaba... Felipe Cameruaga... Roberto Bruce... Silvia Slayer... Rodrigo Cabezón... Y Carolina Gatica... Esa es la información... Que tenemos por el momento... Estamos a la espera... Como les digo... De una confirmación oficial... De este tema... Del listado completo... De pasajeros... Y obviamente estamos... Muy preocupados... Consternados con la noticia... Viajaban a la isla... Con el... Con el grupo... Levantemos Chile... Desafío Levantemos Chile... Y... Precisamente... A cubrir... Noticias de reconstrucción... Post terremoto... Noticias de reconstrucción... Por el terremoto... Como decía nuestro director ejecutivo... Este era un equipo de prensa... Que quería hacer eco... De lo que todavía está tan pendiente... Y es tan necesario... Ese rescate... Y ahora nos encontramos... En este otro rescate... Por aquellas personas... Escuchemos las palabras... Del ministro de defensa... El escenario... Que enfrentamos... Es particularmente... Adverso... El avión... Un... Casa 212... Intentó... La aproximación... En dos oportunidades... Sin un resultado positivo... Luego de lo cual... Se perdió el contacto... Y es por eso que... En este minuto... El estatus de ese avión... Es... De desaparecido... Puedo señalar... Que desde el minuto... Que se tomó conocimiento... De esta situación... Se adoptaron... Inmediatamente... Y sin dilación alguna... Todas las medidas... Contempladas... En los protocolos... Para intentar... Y para ir... En rescate... De las personas... Que se encontraban... En esta aeronave... Por eso que la Armada... Dispuesto... Y está en colaboración... Con todas las embarcaciones... Que se encuentran en la zona... Para que... De alguna manera... Concurran... Al lugar... Presumible... Donde en definitiva... Se habría producido... Materialmente... El accidente... Tenemos entendido... Además... Que el ministro de defensa... Dará información... Más acabada... Estamos tratando de recopilar... Lo que sea posible... Para tener más antecedentes... En estos momentos... El rescate marítimo... El rescate aéreo... Hay dos aviones Twinoter... Que han despegado... Desde Portomont... Vienen hacia Santiago... Y de ahí se presume... Que estarían dirigiéndose... Hacia la isla... Hace escasos minutos... Recapitulando... También... Un Hércules... Que tiene gran autonomía de vuelo... Para poder... Con los paracaidistas... A bordo... Hacer una suerte de prospección... Ver si es posible... Algún tipo... Verdad... De tarea de rescate... Allí también se encuentran... Nuestros equipos... De televisión... Nacional... Una situación... Sumamente... Compleja... Y... Vamos con ustedes... Juan José Consuelo... Sí Amaro... Se había dicho que la FACH... A las 21 horas... Me imagino que ahí en el grupo 10... Iba a dar a conocer... El listado de la gente que iba... En el avión de la FACH... ¿Qué sabes tú... Respecto de ese listado? Estamos esperando... Que efectivamente se entregue... Esa... Esa información... En cualquier minuto... Nos vamos a estar... Manteniendo... Verdad... En contacto... Para poder entregarla... Como también... Las informaciones... Que pueda arrojarnos el ministro... Ahora... Condiciones sumamente difíciles... Reitero... Un diente noroeste... Muy difícil... Verdad... En la isla... Y además... Condiciones... Obviamente... De oscuridad adversas... En esta misión de rescate... Así es... Retomamos contacto... Más adelante... Contigo... Tenemos ahora en el teléfono... Felipe Paredes... Es jefe de la torre de control... De Juan Fernández... Un escenario particularmente... Adverso... Decía el ministro de Defensa... Andrés Alamán... Señor Paredes... ¿Cómo está? Buenas noches... Hola... Buenas noches... Bueno... Lo primero que queremos preguntarles... Las condiciones... En que desapareció... O se encuentra en estatus... De desaparecido este avión... A las 17 con 48 minutos... Me imagino que usted domina... Exactamente lo que ocurrió... Entiendo que intenta... Aproximar dos veces... A la pista de aterrizaje... Y tras la segunda aproximación... Se pierde contacto con el avión... ¿Verdad? Sí... La verdad es que el avión... Realizó el primer sobrevuelo... Sobre la pista... Que es rutinario... En dirección... Desde el norte hasta el sur... Recorriendo la pista... Procedió a perfilarse... Hacia el siguiente cabezal... Que es después de sur a norte... Intentó el aterrizaje... Un viento lo forzó... Un poco hacia el lado derecho... El avión se logró elevar nuevamente... Se elevó, se elevó... En lo que yo... Pensé en ese momento... En una maniobra con la cual... Debían nuevamente intentar aterrizar... En ese momento... El avión se pierde detrás de un... De un cerrito que hay acá... Cerca del aeródromo... Se perspira nuevamente... Yo cambio de dirección... Voy corriendo por la pista... Para ver nuevamente... Hacia el otro sector de la isla... Hacia la isla de Santa Clara... Y me quedo esperando... El avión no apareció... Entonces... Todo esto fue contacto... Eso fue todo lo que... Sí... Contacto visual suyo... En la misma pista... Esperando un primer aterrizaje... Que no funciona... Por las condiciones... Climáticas adversas... Una racha de viento... Que saca el avión de su ruta... ¿No es verdad? Y no es capaz... Aparentemente... Según lo que usted me dice... De retornar a aterrizar... O aproximar a la pista... Claro... El avión no... Una vez que... Una vez que se ve... Un poco movido de su ruta... Con el viento... Logra elevarse nuevamente... Y yo... Incluso hice contacto visual... Con el piloto... Él iba sobre la pista volando... Se comenzó a elevar, elevar, elevar... En lo que yo creí... Que era una nueva maniobra... Un nuevo intento de aterrizaje... Comienzan a perfilarse nuevamente... Hay que generar una especie... De curva bastante grande... Sobre la isla Santa Clara... Y de ahí uno se mete recto... Digamos... De sur a norte por la pista... Pero eso nunca ocurrió... Yo nuevamente... Cuando cambio de ángulo... Para ver el mar nuevamente... Y ver el lugar de donde debía... Aproximarse el avión... No tuve contacto visual... No tuve contacto visual... Comencé a recorrer un poco la zona... Entré acá... Comenzamos a llamar a... Aeronáutica Civil... De la que está en Cámbra... En el pueblo acá de Robinson Crusoe... Y nos informaban que no tenían... Contacto radial... Entonces... A los 20 minutos... De no tener ningún contacto radial... Yo procedo a ver el mar... A caminar por la pista... A buscar un poco... Había... Cambiaba mucho... Se ponía a llover a ratos... Nuevamente se despejaba... Había condiciones de viento... Bastante... Cambiantes... Al momento teníamos rachas... Bastante fuertes... Y bueno... Hace poco... Acá hace media hora... Se oscureció... Yo llegué recién de la búsqueda... Estuve buscando por algunos cerros... Bajé algunas playas... Algunos roqueríos... Pude ver que la lancha... De la Capitanía de Puerto... También está realizando la búsqueda... Y nada... Es bastante doloroso para mí... Yo soy concejal de acá de la Comuna... Y estaba esperando a... A este equipo de gente... Que son amigos... Hoy día son grandes amigos... Los que no... No sé... No podemos seguir hablando... Perdón... Disculpa... Felipe... Estamos con Felipe Paredes... Él es concejal de... De la Comuna... De Robinson Crusoe... Del pueblo de San Juan Bautista... Y fue la última persona... Que vio al avión de la FACH... Felipe tú lo estabas esperando en la pista... No te correspondía tener contacto radial... Con el avión... ¿Verdad? No... De hecho... De hecho... En las condiciones del mar... Estaban muy difíciles... Entonces... Le pedí al Capitán de Puerto... Que me dejara en Bahía del Padre... Para poder esperar acá... Y si aterrizara el avión... Probablemente tendríamos que caminar hacia el pueblo... O quedarnos acá en el aeropuerto... Entonces... Hice lo posible por llegar... En un momento que el mar quedó un poco más calmo... Me tiré hacia el muelle... De ahí corrí hacia la pista de allá... Y esperé que llegara el avión... Entonces... Mi plan era esperarlo acá... Y una vez que aterrizaran... Ver qué hacíamos... Si caminábamos hacia el pueblo... O pasábamos la noche acá en el aeropuerto... O sea... Perdona... Perdona Juan José... O sea... La lancha de la Armada... Empezó a buscar inmediatamente... Tú viajaste desde el pueblo... Y recorriste... Y llegaste al aerónomo... En la lancha de la Armada... Eso es un antecedente importante... Quiere decir que la búsqueda comenzó inmediatamente... La lancha de la Armada... Retorna al pueblo... Y una vez que tiene la información... De que aún no hay señales del avión... Que no aterrizar después de media hora... Recorre nuevamente... Se vuelve navegando hacia el sector... Donde estaba yo... Donde pudo atracar nuevamente el muelle... Pero buscó alrededor de la isla de Santa Clara... Que es el último lugar en donde se vio el avión... Sí Felipe... Lo que te quería preguntar a propósito... De ese inicio inmediato de la búsqueda... Han habido versiones que indican... Que han aparecido efectivamente... Algunos restos que podría uno presumir... Corresponden a cosas que iban al interior... De este avión... De este C-212... ¿Qué información directa tienes tú... Respecto de eso? Bueno... Yo estaba buscando... Mientras en la lancha de la Capitanía de Puerto... Estaba... No sé... Dos millas de distancia en donde estaba yo... Yo estaba desde los cerros mirando... Y al rato venía navegando la lancha... Se detenía... Daba una vuelta en círculo... Lo cual a mí me indicaba que algo estaban recogiendo... No te puedo decir qué... Solamente eso es lo que vi... Y finalmente ya se me oscureció... En la cima de los cerros... Me vine caminando hacia la base de acá... Que está el aeropuerto... Y estamos en eso ahora... Atento a cualquier cosa... Cuando... Sí, Felipe... Cuando tú nos describes que el avión intenta aterrizar... El viento lo tira hacia el lado derecho... Y se da una vuelta... Y tú presumes que debiera volver... Que desaparece detrás de una loma... Y no vuelve... Se veía que al tomar altura... Estaba teniendo problemas con el viento... ¿Tú eras capaz de percibir que el avión estaba... Volando con dificultades? Sí, no para nada... Me pareció de hecho que la primera... La única dificultad que tuvo... Fue la primera aproximación a la pista... Y nuevamente comienza a ganar altura... Con normalidad... Con toda normalidad... De hecho yo me quedo parado en la pista... Mirando... Viendo si podía distinguir la cara de alguien... En la ventana... Y solamente ya el piloto... Del lado izquierdo del avión... Y que iba tomando altura con normalidad... Entonces yo... Me quedé esperando el aterrizaje nuevamente... Por el otro lado de la pista... Y eso es lo que nunca pasó... Sí, estamos con Felipe... Paredes, jefe de la torre de control... De Juan Fernández... Yo te quería preguntar Felipe... Si eran particularmente adversas las condiciones... O son las habituales para este periodo del año... Las que se presentaban hoy día... Eso de las seis de la tarde en Juan Fernández... Eran condiciones adversas... Pero no más de una hora antes... Habían aterrizado dos aviones de turismo... Entonces era probable que hubiera aterrizaje con normalidad... ¿Sabes qué? Disculpame, pero tengo que cortar... Porque es el único teléfono... Y mucha gente está llamando también... De aeronáutica y de fuerza aérea... Correcto... Entendemos perfectamente... Muchas gracias a Felipe Paredes... Jefe de la torre de control de Juan Fernández Consuelo... Sí, él es la última persona que vio al avión... Minutos antes de desaparecer... Y nos describía a él... Estaba tremendamente afectado... Porque él estaba esperando a la gente que venía en este avión... A la gente del desafío de Levantemos Chile... Que ha sido tan cercana a la isla de Juan Fernández... ¿Verdad? Después del tsunami y a eso... Iba precisamente Felipe Cubillos a la isla... Nos relataba con la emoción, Felipe Paredes... La emoción que ellos sienten, es verdad... Al ver desaparecer y no tener noticias... De la gente muy querida y muy cercana... Y nos describía también cómo ha estado tratando de ver que oscureció hace media hora en la isla... Y de ver qué sucede en las playas cercanas... Y también de cómo está llevando adelante el trabajo en la lancha de la FACH... Bueno, el equipo del Buenos Días a Todos... Es uno de los grupos humanos más golpeados con esta tragedia... Ya que profesionales de ese programa viajaban en el avión... A esta hora esperan noticias, ¿no? ¿Verdad? Y la dirección ejecutiva de TVN... Tal como nos cuenta Davor Juranoich... Davor, adelante, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, nos encontramos en el tercer piso... De los estudios centrales de Televisión Nacional de Chile... Aquí en Villavista, CER 990... En la dirección ejecutiva compartiendo con la gente del programa... Buenos Días a todos que hasta ahora tiene absoluta incertidumbre... Sobre el paradero de varios de las personas que trabajan en ese lugar... Del periodista Roberto Bruce Prusso, de 32 años... De la periodista también Silvia Slayer Muñoz, de 34 años... De Carolina Gatica, productora de 29 años... Del camarógrafo Rodrigo Cabezón de Amesti, de 44 años... Y por supuesto del animador Felipe Camiruaga... Uno de las personas que lleva más tiempo en el programa Buenos Días a Todos... Uno de los programas históricos de nuestro canal... Que justamente está celebrando 20 años... Ustedes ven aquí, el equipo está profundamente golpeado... Con mucha incertidumbre, los minutos han sido muy tensos... Porque al igual que lo que sucede en el grupo 10 de la FACH... Lo que sucede en el gobierno, aquí tampoco hay mayores novedades... Vamos a intentar conversar con Mauricio Correa... Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches... ¿Qué novedades tienen ustedes básicamente de este accidente? Mira, hasta ahora lo único que sabemos, cierto... Es la información oficial que entregó el ministro Alamán... Estamos esperando... Tenemos fe... Sé que hay mucha gente preocupada a lo largo de todo el país... Y recen por ello... Y esperamos tener buenas noticias... No perdemos la fe... Ustedes como programa habían asumido un compromiso con Juan Fernández... Y por eso Felipe viajaba en compañía del resto del equipo a inaugurar una escuela, entiendo... Estábamos... Nosotros el desafío Levantemos Chile, la reconstrucción... Habíamos hecho reportaje en varios puntos del país... Y ya habíamos ido a Juan Fernández... Y ahora íbamos a ver cómo estaba ya culminando la reconstrucción con Felipe Cubillo... De manera de que la isla, cierto... Salía adelante después del terremoto, con la inauguración, cierto... Del comercio... De cómo estaba la isla levantándose... Felipe tenía un profundo... Tiene él un profundo... Lazo con la isla... Porque él cuando chico veraneó muchas veces ahí... Entonces él lo tomó además como un desafío personal... Por eso es que él viajaba en esta comitiva que iba en el avión de la FACHE... Y que, bueno, no perdemos la esperanza de que estén bien... Ustedes son un grupo muy pequeño en algunos días todos, solamente 30 personas... Que 5 de ellos estén involucrados en este accidente, ¿cómo lo toman? Es un golpe muy fuerte... Es algo que obviamente no estamos preparados... Pero tenemos fe en que el avión pudo amarizar... Tenemos fe en un avión que estaba muy equipado con balsa... Tenemos fe en que Felipe es una persona fuerte... Rodrigo Cabezón también es una persona fuerte... Silvia Schlier con Carola son personas jóvenes... Roberto Bruce es un hombre muy fuerte también... Tenemos fe en que esto... En que los vamos a encontrar... O sea, estamos con fe... Estamos con fe y yo lo único que le pido... A todas las personas de fe... Que puedan rezar... Y eso... Mauricio Correa, director de Buenos Días a Todos... Agradecemos la gentileza y la interesa de poder conversar en estas circunstancias... Vamos a intentar conversar también con Juan Carlos Díaz... Tata Díaz también, uno de los hombres históricos detrás de las cámaras de Buenos Días a Todos... Tata, ¿cómo han tomado toda esta situación, esta incertidumbre? Porque no hay muchas novedades... O sea, lo hemos tomado con tranquilidad en la medida que yo planteo que la moneda ha sido súper diferente con nosotros... Y nos fueron informando de inmediato, apenas se tomó conocimiento de esta situación... Y empezaron a utilizar sus medios y los de la FACI y de la Armada para buscarlo al avión... Nosotros confiamos en que ese avión haya amarizado... La zona marítima cercana a Juan Fernández es extensa... Pero tenemos fe y esperanza en que lo puedan encontrar... Para ti que llevas tanto tiempo en el programa y que has compartido también con nuestros compañeros... Porque son todo gente que lleva más de 5 años acá en el canal... Así es... ¿Cómo lo sientes, en la personal? Siento que va a ser una situación que vamos a poder conversar después... Intercambiar todo lo que hemos sufrido... Para más parte... Y eso... Ok, Tata, no nos molestamos más... Vamos a quedar entonces a la espera de tener más novedades... Ese es el ambiente que se veía hasta ahora en la dirección ejecutiva del canal acá... Los estudios de Bellavista 0990... Por supuesto, si tenemos alguna novedad, vamos a retomar este contacto desde acá... Desde los históricos edificios de Televisión Nacional de Chile. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, David. Bueno, estamos ahora en contacto con el capitán de navío, Otto Mrugalski... Él es gobernador marítimo de Valparaíso... Está encargado del proceso operativo para las labores de búsqueda. Capitán, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Por favor, si nos pudiera contextualizar un poco... ¿Cuáles son los pasos que se están llevando adelante para la búsqueda del avión? Bueno, hemos salido de la emergencia... Y por lo tanto, dispusimos el zarpe de la lancha Arcángel... Que está operando en la isla Juan Fernández. Tenemos también el zarpe de la motonada Antonio... Alrededor de las 20.15 que estaba atracada en el muelle de Juan Fernández... Que estaba apoyando las labores de rebusca. También la institución ha dispuesto el vuelo de un avión Caza 295... Que debería estar llegando aproximadamente en unos 15 minutos más al área de Juan Fernández. De la misma forma, este avión va a ser relevado aproximadamente a las 2 de la mañana. Y va a haber otro avión que va a rebuscar hasta las 07.30 AM del día de mañana. Aquí también se ha dispuesto el zarpe de la fragata Lynch... Con un helicóptero, la cual va a ser para las 22 horas desde Puerto Valparaíso, Juan Fernández. Del mismo modo, la fragata Condel alrededor de las 24 horas. Esta fragata va a estar con partida de salvataje para poder operar en el área. Y también la institución dispuso el zarpe del buque Merino desde Talcahuano... Que también va a ir con una partida de salvataje y con cuenta también con un sonar de alta definición. Esas son las medidas que la institución ha adoptado hasta el momento. Para entender, Capitán, como está, buenas noches, el concepto que usted vierte, esto de rebusca o rebúsqueda... Es que ya se han iniciado las labores de búsqueda, ¿no es verdad? De la eventual caída del avión al mar, ¿no es verdad? Y ahora se inicia lo que se conoce como una rebusca. Para precisar nada más... Gracias. Gracias.